Hola, me llamo Joan Eivin, vivo en el distrito de Caleta, tengo 11 años y vivo en República Dominicana. Yo a través de los vídeos puedo explicar cómo soy, cómo son mis amigos, qué me gusta, cuál es mi fruta favorita y mi color favorito. Mi escuela es bonita, hermosa, tiene mucho talento y estamos avanzados. Bueno, por ahora yo no tengo ningún problema. Soy feliz porque a mí no me gusta estar enojado, ni molesto con nadie y porque amo a mi familia. Mi papá vive en San Pedro y lo quiero mucho. Esta es mi calle. Esta es mi casa y por aquí entramos para la puerta. Esta es la galería de mi casa. Esta es la sala de mi casa. Y esta es la cocina. Esta es la habitación. Esta es mi cama donde yo duermo. Esa es mi mamá. Ella se llama Angélica García. Esta es mi casa. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.